¡Suscríbete! Depende, ¿qué color es? Naranja y celeste Atardece ¡Sí! ¡Que sí, que sí, que sí! ¿Otro? Blanco y negro ¡Una vaca! ¡Un alfajor! Tengo hambre Yo también Con mucho dulce de leche Si no componemos una canción ya, ahora mismo no vamos a poder participar del show de Lo Nuevo Y no vamos a comer más ¡Es que es imposible! ¡Lao Tse! No existe lo imposible, solo lo fácil y lo difícil Fácil es lo que ya sabemos hacer, difícil lo que aún no aprendimos a hacer bien ¡Chao! ¡Chao, Lao! ¡Chao, Tendría! Lao Tse es un genio ¿Y qué saben hacer bien? Bien, bien, nada Y más o menos Jugar a las adivinanzas Y adivinemos ¿Blanco y negro? Blanco y negro una cebra ¡Tomando ginebra! ¡Una cebra tomando ginebra! ¡Qué ridículo! Si todo el mundo sabe que las cebras toman nada más que jugo de naranja exprimido ¡Jugo de naranja! ¿Qué tienen en común todas las cosas del mundo? ¿Qué se pueden comer? ¿Qué tienen forma? ¿Qué son cosas? No, no, no Que tienen colores Todas las cosas del mundo tienen colores ¡Ah! ¡Es cierto! La luz, que es una frecuencia de ondas Choca contra otra superficie Que tiene la capacidad de absorber ciertas frecuencias Por lo tanto, las que no son absorbidas rebotan formando un color Por eso, si chocan rojo y plateado ¡Oxidado! Los colores chocan y hacen cosas, todas las cosas del mundo Y las de la imaginación Los colores ruedan por la luz, chocan y suceden Ruedan por el aire Vuelan por el suelo Ruedan en el viento Si chocan naranja y celeste ¡Atardece! Si chocan azul y negro ¡Oscurece! Si chocan rojo y plateado ¡Oxidado! Si chocan gris y blanco ¡Solo suena! Si chocan rojo y plateado ¡Un marciano! Si chocan blanco y negro ¡Una piedra! Si chocan marrón y verde ¡Un pantano! ¡Con gusanos! ¡Uuuu! ¡Ruedan, ruedan, ruedan los colores! ¡Ruedan, ruedan en la luz! ¡Ruedan, ruedan, ruedan los colores! ¡Ruedan, ruedan en la luz! Bien, ¿ahora sí vamos a participar del show de lo nuevo? Ahora sí vamos a tener trabajo. Ahora sí vamos a poder comer. Me acuerdo cuando la escuché por primera vez allá en casa de mis abuelos. Suenan, suenan los notores, sueldan partes del baúlse y el bolero de los mecánicos. Bueno, pero no se olviden, para participar del show de lo nuevo, algo nuevo. La verdad, me han dado una alegría. Ahora me caen un poquitito mejor. Adiós. Ahora no me queda una sola idea. Ahora no me queda nada de alegría. A no desanimarse y armarse de paciencia. Este hombre es duro, pero más dura es nuestra esperanza. Que no descansa en crear una canción con la razón. Razones no me faltan para enojarme. Dejemos las diferencias y empecemos a trabajar en otra cosa. Porque con cansancio y sin energía no llegamos ni a la esquina. Eso. Hay que salir de acá para despejarse y poder componer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!